Muy buenos días, seguidores de la página en Bicidiario. Estamos transmitiendo para ustedes desde Orizaba, en esta ocasión desde la calle Real, en donde en estos momentos, frente a las oficinas de transporte público, se lleva a cabo una protesta por parte de taxistas. Ellos son integrantes de la Asociación de Taxistas de la región de Orizaba, y pues estos trabajadores del volante están señalando, pero están pidiendo que si se aplica la ley sea parejo para todos, porque ellos indican que la línea, los autobuses Gallo, que son del Ayuntamiento de Orizaba, y que están prestando el servicio, pues lo hacen totalmente al margen de la ley, no cuentan con ningún tipo de permiso, ya que las placas son para uso privado, no pagan, por supuesto, ninguna de las trámites y todos los movimientos que tienen que hacer quienes brindan un servicio de transporte público. Debido a ello, bueno, pues esta agrupación de taxistas se manifiesta este día. Si viene usted hacia esta zona de la ciudad, si pretende pasar hacia lo que es Río Blanco, o viene de Río Blanco hacia Orizaba, tome sus previsiones, busque vías alternas. En estos momentos está totalmente bloqueado el paso, ya que las unidades pues fueron colocadas de lado y lado. Por eso, ellos pues están demandando que llegue alguna persona del Ayuntamiento de Orizaba que presente los permisos correspondientes por parte de ese servicio turístico que anunció el Ayuntamiento, y que, bueno, pues de lo contrario bloquearán desde los arcos y también a la altura de la Facultad de Ciencias Químicas, es decir, los dos principales accesos a la ciudad. Bueno, pues vamos a recordar que estas unidades de transporte de Gallos fueron adquiridas por el Ayuntamiento y en su momento, pues el alcalde Juan Manuel Díaz Franco se hizo un compromiso de campaña de brindar un servicio de transporte público a un costo muy bajo. Bueno, pues en realidad lo que se está ofreciendo es que es un servicio de transporte para lo que son los paseantes, ya que es un circuito el que recorren estas unidades cuyas paradas se ubican a un par de cuadras de donde se encuentran los principales sitios turísticos de la ciudad. Entonces hay una parada cercana al Poliforum, una parada cercana al Mercado Cerritos, una parada cercana al Aeroparque, también en lo que es Casa Vegas. Son ocho paradas en total las que se consideran para este sistema de transporte y quienes pues ingresaron a alguno de esos sitios mostrando su ticket, pues ya no hacen ningún pago. En cambio, el resto de los ciudadanos que desea hacer uso de este servicio sí pueden hacerlo también, es indistinto para personas de cualquier, ya sea orizabeños o personas de cualquier otro de los municipios cercanos y deben pagar por esto cinco pesos. Debido a ello, bueno, pues es que este día tenemos esta manifestación. Estamos transmitiendo para ustedes desde Orizaba. Los invitamos a seguirnos a través de NBC Diario. Manténgase informado. Muy buenos días.